Más textos disponibles en Simba. La defensa de la patria. Durante la triple guerra hispano, americana, filipina, la concentración de fuerzas españolas en las islas Luzon y Mindanao fue tan descuidada, que muchos destacamentos quedaron aislados en el interior. Tal pasó con el del teniente Manuel Becerro y Borras. Este, a principios de 1898, recibió orden de destacarse en Macolos. Llegaba de España, y Macolos es un misero pueblo internado en las más bajas lejañas de Luzon. Mudarse todos los días de rayadillos planchados y festejar a las hijas de los importadores es por venir, si no adorable, por lo menos de bizarro sabor para un peninsular. Pero desaparecer en una senda umbre hacia un país de lluvia, barro, mosquitos y fiebres funebres, desagrada. Como el teniente era hombre joven y entusiasta, aceptó sin excesivas quejas el mandato. Internóse en los juncales al frente de 48 hombres, se embarró seis días, y al lluvia de monotona densidad que lo empapaba hacia cinco horas y había concluido, con la excitación de la marcha, por darle gran apetito. El pueblo en cuestión merecía este nombre por simple tolerancia geográfica. Había allí, en cuanto a edificación clara, algo como un fuerte, bien visible, blanqueado, triste. El sordido resto era del mismo color que la tierra. Pasado el primer mes de actividad organizadora y demás, el teniente aprendió a conocer, por los subsiguientes, lo que serían 24 de destacamento avanzado en Filipinas. No tuvo tiempo. En comienzos de abril recibió voz de alerta, pues sabíase a ciencia cierta que los nativos se disponían a levantarse el 31 de mayo. El teniente aprestóse concienzudamente, como un alumno recién egresado de la escuela militar, a la defensa. Rodeaba el fuerte una empalizada de bambú, tan descuidada que el recinto estaba siempre lleno de gallinas ajenas. Desisola y en su lugar dispuso una de gruesos troncos, amontonando contra ella bolsas de arena. En el arroyo adyacente levantó una trinchera de piedra, con su foso. Talo el cañaduzal vecino, cuyo macizo llegaba hasta 200 metros del fuerte. Precaución honorable, cuesta al plantación tiene por misión, en tiempo de guerra, fusilar a los europeos de un modo profundamente anónimo. Hizo muchas cosas más de que entienden los militares, y por último acopió cuántos bueyes y carabaos pudo, sin contar el arroz. Llegó así el 4 de junio y tuvo noticia de que la insurrección había estallado en la fecha anunciada. La nueva llegaba de un pueblo. Las comunicaciones con Manila habían sido cortadas dos meses antes, y no le extraño ya el silencio de aquella. Por otra parte, en esos dos duros meses Manila olvidó los destacamentos avanzados por problemas más estruendosos. Los escasos peninsulares de Macolos abandonaron el pueblo, harto mezquino. El teniente, con tranquila decisión, había resuelto agujerear cuantas camisas blancas pudieran ser cubiertas por el Mauser, hasta ser macheteado él mismo. Tal vez si hubiera vivido algo más en la colonia no hubiera pensado cosas irreparables, pero llegaba de España, con honrado amor a la patria. El 15 de junio comenzó la lucha en la trinchera del arroyo. El enemigo, poco numeroso, retiróse, para volver dos días después. Pero a pesar de la confortante griteria, se estrelló de nuevo, dado que el teniente no mostraba ninguna prisa por salir de allí. Nueva tregua, y esta vez por un mes. ¿Cuántas exploraciones para concentrarse se hicieron fueron rechazadas, hasta que el enemigo volvió un día al arroyo? Pero como los tagalos no parecían tener decidida urgencia en hacerse abrir el vientre de abajo arriba, los españoles pudieron retirarse. La tregua nocturna era oficial, por suficiente desconfianza y no escasa cordura. El teniente pudo así mantenerse tres días. Retornaban al fuerte de noche, desechos de cansancio, con el pantalón a la rodilla y las piernas embarradas por la travesía de las cementeras. Algunos volvían con dos fusiles, pues a la quedaban compañeros todas las tardes. Los filipinos se apoderaron al fin del arroyo, y desde ese momento la defensa se circunscribió en la empalizada. La munición, prodigamente acopiada, continuó cruzando el aire y dando en el blanco con tal perseverante solicitud, que el enemigo desistió de asaltar el fuerte. El sitio por hambre comenzó lleno de juicio, ilustrado, eso sí, para activarlo, con fusiladas sutiles que tendían claramente a insinuarse entre los ojos de los españoles parapetados. Los días siguieron así, con ellos los meses, y también que el último carabao fue comido. Poco después el café desapareció, y desde entonces la guarnición alimentóse de arroz cocido en agua. A esto, ya profundamente disgustante, agregaronse las lluvias de invierno, cuyas fiebres hicieron fielmente presa de heridos con hambre y sentinelas empapados. Las heridas, mal cuidadas, se gangrenaban. Cinco soldados pasaron de tal modo rápidamente a una más completa disolución. Sobre todo, el hambre y las lluvias. De vez en cuando, un explorador asalto de gritos y balas llevaba a la misera guarnición a la empalizada, y algunos se hacía siempre agujerear las cejas, golpeando la cara muerta entre los intersticios de los troncos. Cuando el arroz se hubo picado y el teniente vio a sus hombres, heridos, enfermos, mudos, hoscos de hambre y rabia, se enterneció y decidióse a decirles algo, a pesar de su incapacidad. Compañeros, les dijo, si me ayudan, estoy dispuesto a no entregarme a estos traidores. Estamos abandonados y sufrimos todos, pero a la lejos está la patria, España. España es nuestra patria, compañeros. Esto también es España, compañeros. Estamos muertos de hambre, pero mientras haya uno solo de nosotros, aquí, rodeada de traidores, está nuestra historia. La patria y su gloria están aquí, aquí. Nuestra España, mi España, compañeros. La patria sacra se le subió a la garganta y no pudo continuar. Se estiró el bigote tenazmente, mirando a la pared. Los soldados sintieron, sobre su miseria y exclusiva ansia de alimento y descanso, nada más, la gloria humana de sacrificar la vida a una idea. Aun vibrando de ternura, ninguno dijo nada. Pero cuando uno se atrevió a viva España, todos le respondieron enseguida con un grito rabioso de intensidad desahogada. Diez días después las intentonas de asalto recrudecieron, no fue más posible defender la empalizada, y la guarnición se sostuvo en el fuerte. Una semana después el enemigo se retiró y al día siguiente desembocó en el cañaduzal rosado una fuerza regular. Bajaron todos. Eran apenas once, harapientos, flacos, huraños, aniquilados de fiebre y lucha, con el alma plena, sin embargo, de haber hecho todo lo posible. Pero el batallón era norteamericano, y no es envidiable lo que habrá sentido aquella gente cuando se enteró de que España había vendido Filipinas hacia cinco meses, y habían estado defendiendo el pabellón enemigo. Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, Salto, Uruguay, 31 de diciembre de 1878, Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937, fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos, que a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, y como enemiga del ser humano, le valieron ser comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes y los suicidios, culminó por decisión propia, cuando bebió un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires a los 58 años de edad, tras enterarse de que padecía cáncer de prostata. Seguidor de la escuela modernista fundada por Ruben Darío y obsesivo lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección cuentos de amor de locura y de muerte. Por otra parte se percibe en Quiroga la influencia del británico Sir Rudyard Kipling, libro de las Tierras Vírgenes, que cristalizaría en su propio Cuentos de la Selva, delicioso ejercicio de fantasía dividido en varios relatos protagonizados por animales. Su decalogo del perfecto cuentista, dedicado a los escritores noveles, establece ciertas contradicciones con su propia obra. Mientras que el decalogo pregona un estilo económico y preciso, empleando pocos adjetivos, redacción natural y llana y claridad en la expresión, en muchas de sus relatos Quiroga no sigue sus propios preceptos, utilizando un lenguaje recargado, con abundantes adjetivos y un vocabulario por momento sostentoso. Al desarrollarse aún más su particular estilo, Quiroga evolucionó hacia el retrato realista, casi siempre angustioso y desesperado, de la salvaje naturaleza que le rodeaba en misiones. La jungla, el río, la fauna, el clima y el terreno forman el andamiaje y el decorado en que sus personajes se mueven, padecen y a menudo mueren. Especialmente en sus relatos, Quiroga describe con arte y humanismo la tragedia que persigue a los miserables obreros rurales de la region, los peligros y padecimientos a que se ven expuestos y el modo en que se perpetua este dolor existencial a las generaciones siguientes. Trato, además, muchos temas considerados tabo en la sociedad de principios del siglo XX, revelándose como un escritor arriesgado, desconocedor del miedo y avanzado en sus ideas y tratamientos. Estas particularidades siguen siendo evidentes al leer sus textos hoy en día. Algunos estudiosos de la obra de Quiroga opinan que la fascinación con la muerte, los accidentes y la enfermedad que lo relaciona con Edgar Allan Poe y Baudelaire, se debe a la vida increíblemente trágica que le tocó en suerte. Sea esto cierto o no, en verdad Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad algunas de las piezas más terribles, brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Información extraída de la Wikipedia.